¡Aaaaaaaaaaa! ¡Hola, familia! ¡Que pasamos! ¡Aaaaaah! ¡Qué alucinante! Los mejores clips, los mejores momentos, las mejores movidas de Rock que League de la semana. Te las cojo, te las resumo y así no tienes que pensar. ¡Salúdense! Pero, ¿qué es esto? ¿La WWE? ¿Por qué tengo el micro así? ¡Sí! Eh, vamos a ver los clips. ¡Venga! Gol de Arsenal. Cuidado con jugadores de PlayStation. de sus niveles de pique. Después de que NRG se salió ayer, se aseguró de recordar a Squishy y a NRG exactamente lo que cayó... ¡Oh, Dios mío! ¿Estás mentirándome? Aquí, aquí, mira. Sí, pero... Está jugando con el... ¿Este cuál es? ¿El BMW? El Ford, perdón, el Ford, el Ford, lo siento, lo siento, el Ford, el Ford. A ver qué hace Jorby. Dicen que Jorby se convierte en un pollito. Pero, pero... Porque los comentaristas de Norteamérica son pollos. Perfecto, perfecto. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me encanta... El comentario de Mena, porque siempre es... Muy bueno que diré de Ahmad, ¿eh? Buenísimo. Vamos a ver comentaristas de LATAM. A JG intentando jugar con Shad. Shad al arco. Buen bloqueo por parte de Fefe. Ya la busca Redsbull. Redsbull que la pone para JG. ¡A JG viene a J al arco! Nuevo tiro. Nueva salvada. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Astro salvando eso. Otra oportunidad. Shad no podía llegar a tiempo, pero ahora quieres entrar. La pone para JG. ¡A J, 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 JG! Poniendo ese gol. Antonio, Antonio, Antonio Javier García. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera la rebotó! ¡Qué maravilla! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto se empata! El que acaba de comentar se llama Untaldex en Twitter. Síganle. Un de los mejores comentaristas de Latinoamérica. Vale, vamos a ver el golito de Complexity. Le ha dejado la bola al de atrás, ¿no? A ver, a ver. Creo que estuvimos tan emocionados de ver Shad Doble fake y al final. Eso es tener confianza en tu compañero. Es decir, ¿viene mi compañero mejor? Le pega puerta. Siente click. Dos a tres perdiendo contra el Space Station. A ver qué hace G2. Ahora mismo G2 son el equipo a batir. Van volando. Los muy lameruzos, ¿eh? El mejor equipo del mundo, ahora mismo. Tarouko. Aquí vamos de nuevo. Y RG. Just got done cleaning up all mid. And I'm sure they plan on keeping the brooms out. ¡Tarouko, my God, something to say about that! ¡Que me ahogo! ¿Qué es esto? ¡Qué putísimo golazo, ¿no? Venga, vamos a ver este. Daniel. Un absoluto loco jugando. A ver qué hace Daniel. A ver qué hace Daniel. ¡Qué esfuerzo! Ha esperado hasta el último segundo para hacerlo. Mira, mira, mira. Mira esta mecánica, ¿eh? Clean. Clean. Vamos a ver cositas de Reddit, señores. Tu compañero de equipo. La misma persona jugando el siguiente partido en el equipo contra. Al contrario. Me pasa, me pasa. Además, siempre como que les entra la gana de vengarse porque hemos perdido y juegan el mejor partido de su vida contra mí, tío. Siguiente meme. Preflip Ganga. A ver, no lo he visto. Pero tremenda salvagaza, ¿eh? Buf. Siguiente meme. Ahora que estoy jugando el Road to Grand Champion uno contra uno, me siento muy identificado con esto, ¿eh? La experiencia de uno contra uno. Vamos a ver quién eres realmente. Plum. Pasa. Pero no entiendo por qué, tío. Seguimos. Y hablando de Smurfs y que los rangos de Rocket League no funcionan bien. Mira. ¿Cómo siquiera es esto posible? Soy Diamante 2. Por la gracia de Dios. Estos chavales que eran Diamante 2 y se enfrentan a un equipo de peña que ha ganado torneo de Super Sonic Legend y demás y les ganan 11 a 1. Pero esta gente, tío. O sea, cogen, derranquean a Drede y se ponen a jugar contra peña de Diamante. Pero por Dios. Pero por Dios. Y decídnoslo en los comentarios. Al menos solo han sido 10 goles de diferencia. Siento que tuvieron suerte. Díganle no al bullying. Por favor, Sionix. Arreglen sus servidores y arreglen su sistema de Rankeds. ¿Vemos clipecillos que tenemos por Discordio? Para quien no lo sepa, si tenéis el rango ARMY o estáis suscritos en Discord, podéis enviar clips para que los veamos y luego alguno que otro aparecerán en los vídeos de Rocket League y es alucinante que sacamos de estos directos. Si es de Kear, no lo vemos. Vemos el siguiente. Venga. ¡Uf! ¡Golazo, Jesus! Este es de tacos. Pequea, se la lleva. Ojo que tiene ceiling, eh. ¡Uf! Muy buen set, eh. Es un golazo. ¡Tacos! Tiene calidad de calidad. De sobra, eh. Ha saltado super rápido, eh. Los ha roto. Ojo el siguiente. Este va a full velocidad, eh. Es verdad que los rivales, bueno, han defendido poco, Jesus, pero ha sido bastante rápido. O sea, a ver. A ver, golito de Kear. Claro. Lo único que me coge los clips con buena calidad, eh. Está bien. ¡Ojo! ¡Uf! Tremendo golazo. Arros. Carlos con el band móvil. Con Nabu, eh. Allá van. Muy clean, eh. Me ha gustado bastante porque ha esperado hasta el último segundo a meter ya toda la potencia cuando ha visto que no le podían defender. Está guay, tío. José Luis. Buen regatito, José Luis. A este bolito. Ah, no es una salvada. ¿Qué es? Oh. 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 Nice. El flip reset como recurso cuando se te termina el turbo, yo creo que es vital. Se lo he visto mucho a los jugadores de Team Queso y demás. Sí, es algo que tengo que aprender a hacer y masterizar, eh. Arquear. Ahorita hay gol. No tan gol. Nabu. A ver. Nuestro querido Nabu. ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Oh! Este gol tiene bastante más valor por la muerte de ese señor. Tú eres bueno conduciendo la vida real, Rostri. Yo soy prácticamente piloto de Fórmula 1. Olito de Jesus. Hacemos el follow by Tyler. A ver esto. ¡Pam! Sí. José Luis. One versus one. ¡Ah! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha matado! Está muerto. Bien, perfecto. Perfecto. Nada más, familia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si queréis, por favor, suscribiros a este nuestro canal de YouTube. Pásense por los directos. Mándenos clips. Y sobre todo, sean felices. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!